Vamos a ver, Aries, en estos momentos, con qué pensamiento de poder puedes empezar a trabajar si lo necesitas. Aries, este es vuestro pensamiento de poder en estos momentos. Puedo dejar atrás el pasado y perdonar a todo el mundo. Bueno, pues, estáis en un momento, sobre todo, que seguramente necesitáis trabajar sobre este pensamiento de poder. Me libero de las heridas del pasado y libero también a quienes forman parte de mi vida. Ellos son libres, al igual que yo, de avanzar hacia experiencias nuevas y gloriosas. Bueno, pues, estáis en un momento, sobre todo, que si necesitáis deciros este pensamiento de poder, puedo dejar atrás el pasado y perdonar a todo el mundo. Sobre todo, liberaros de las heridas del pasado y liberar también, pues, a quienes forman parte de vuestras vidas. Deciros a vosotros mismos que son libres, al igual que vosotros. Para bien, para ambas partes, sobre todo, pues, para avanzar hacia adelante las experiencias nuevas y gloriosas que vendrán a vuestras vidas. Gracias por este pensamiento de poder.